Desde la Sede Espacial, Grupo Clave H3, ¿cuál morador dice más o menos? Me voy a fumar, mi mente se estresa, la mente a veces se me va, no tengo nada de qué pensar, la noche yo quiero andar. Esta noche me quiero cristal, Clave H3 se ponga a tocar, la fiesta no va a parar. Clave H3 se ponga a tocar, la fiesta no va a parar, la fiesta no va a parar, la fiesta no va a parar. No me interesa estresar, la mente a veces se me va, no tengo nada de qué pensar, la noche yo quiero andar. Clave H3 se ponga a tocar, la fiesta no va a parar, la fiesta no va a parar.